La noche en que te fuiste, me diste en toda el alma Sentí que me arrancabas todito el corazón Que poca, que poca alma tienes Al haberme dejado, cuando te estaba dando todito lo que soy Un perro callejero es más agradecido Porque tú siendo mujer no te quieres ni a ti Y es que ya no te acuerdas que todas nuestras noches Conmigo te morías Cuando hacíamos el amor Pero ahora que me acuerdo para que sigo tomando Para que sigo llorando Si a mi ya ni me importa que te hayas ido Voy a gozar la vida para mandarte al diablo Y que otros hombres recorran Lo que ha quedado de tu amor Pero ahora que me acuerdo ¿Para qué sigo tomando? ¿Para qué sigo llorando? Si a mí ya no me importa que te hayas ido, no Voy a gozar la vida para mandarte al diablo Y que otros hombres recojan lo que ha quedado de tu amor